¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo Empréstame tu pot... Correrán 275 yardas, la India americana va por la vara Correrán 275 yardas, la India americana va por la vara Correrán 275 yardas, la India americana va por la vara Correrán 275 yardas, la India americana va por la vara Correrán 275 yardas, la India americana va por la vara Correrán 275 yardas, la India americana va por la vara Correrán 275 yardas, la India americana va por la vara Correrán 275 yardas, la India americana va por la vara Correrán 275 yardas, la India americana va por la vara Correrán 275 yardas, la India americana va por la vara René Baja es el jinete, Raúl Rodríguez la encrena Esa oscurita es la chueca, respetada por Ligera En un carril hay entejas, al arrancar de las puertas Corriendo con el califas, la yegua se fue en las riendas Por varios largos ganaba, cuando llegaba a la meta En un tarifa Irmedos, les pasó todas las pruebas Un espíritu de 105, en Tulsa con buenas